¿Sabes que la luna no es redonda y mucho menos de color blanca? La luna ha vuelto loco a todos los habitantes de este planeta desde tiempos inmemoriables, y se han creado alrededor de ella demasiados mitos, los cuales muchos de ellos han sido descartados por nuestra fiel amiga, la ciencia. Pero hay algunos que siguen siendo un misterio para algunos. Por eso, estos son los mitos más enigmáticos de la luna. Bienvenido, porque esto es Danoris. Un dato que siempre nos ha entregado es el si existe o no el lado oscuro de la luna. Y tanto nos lo han metido en la cabeza, que incluso hay hasta canciones y miles de historias, como que existe una base alienígena para espiarnos desde ahí. Pero la realidad es un poco más aburrida. Y es que aunque nosotros solo vemos una cara, la luna siempre está iluminada, ya que la luna gira en su eje respecto al sol, igual que lo hace la tierra. Sin embargo, hay pequeñas zonas en el polo sur que efectivamente están muy oscuras, ya que la luz no llega ahí y son excesivamente frías. La luna es blanca con amarillo como de color de un queso. Este es un mito que es muy difícil de negar, por una simple razón. Y es que si volteas en una noche despejada, podrás ver este color de la luna. Pero esto se debe a que es la luz del sol reflejada, y el transcurso de la luz por las capas de la atmósfera hacia nuestros ojos. Esto es muy similar a lo que sucede con el por qué el cielo es azul. Pero realmente el color de la luna es entre gris y marrón, y esto se debe a la riqueza que tiene de algunos minerales, ya que estos cráteres que vemos son impactos pequeños de meteorito, así como restos de volcanes de su impacto previo con la tierra. El hombre nunca llegó a la luna. Todos hemos escuchado por lo menos a una persona decir que el hombre nunca llegó a la luna, que todo fue parte de un show armado para ganar propaganda. Y aunque en su momento causó mucha euforia, hoy está más que comprobado que el hombre sí llegó a la luna. Y te lo explico, la primera duda era si en la luna no hay corrientes de aire, porque la bandera se mueve. Esto se debe a un proceso de rozamiento, que es básicamente si empujas algo o rozas algo en la luna, este se mantiene en movimiento durante un tiempo mayor al de la tierra. También se hablaba del acomodo de las sombras de los astronautas. Pero se probó que esto se debe a la ausencia de aire, y cómo ésta hace que los objetos se vean más lejanos, distorsionando nuestra percepción de la realidad. Imagina qué sentirá todo el equipo de investigación y los astronautas que corrieron estos riesgos tan altos, que les estén diciendo que esto fue una mentira. Los lobos le aullan a la luna llena. La realidad es que no existe un solo gramo de evidencia que pruebe que la luna llena afecte directamente a los animales. Lo más cercano podría ser la injerencia de la luna en las mareas, y cómo los animales se coordinan a ella. Por ejemplo, el momento de las migraciones o incluso cuando ponen huevos los reptiles. Otra podría ser la ventaja que le genera a los depredadores de la noche una luna llena. Pero de eso a que les dé una fuerza sobrenatural, queda totalmente descartado. ¿Influye la luna en el crecimiento de nuestro pelo? Esta es una creencia popular que remonta más de 100 años al pasado. Y es que así como controla el crecimiento de las mareas, se creía que también ayudaba a crecer el pelo en una noche lunar. Y así lo mismo al revés, si no había luna tardaba en crecer. Lo único que hace crecer a nuestro pelo es el folículo piloso, que es una parte de nuestra piel que le da crecimiento a nuestro cabello de 1 a 1.5 centímetros al mes. Así que no, recurrir a la luna no te será de ayuda. La luna es totalmente esférica. Por si no lo sabías, la luna, al igual que la Tierra, no es una esfera perfecta. Esto se debe al achatamiento de sus polos. Si quisieras compararlo con alguna fruta en especial, en lugar de compararlo con una naranja redonda, más bien piensa en un tomate. Aunque no lo creas, en la antigüedad se creía que la luna llena podría ayudar a las plantas a que crezcan mejor y más rápido. Esto se creía fundamentando que la luna tiene injerencia con las mareas, también atraía la humedad hacia las raíces de las plantas. La ciencia se ha encargado de desmentir esto, a pesar de la dificultad para probarlo, puesto que existen miles de factores externos, como el clima o incluso los mismos animales. La luna ha estado presente en cada etapa de evolución y crecimiento intelectual y tecnológico, por lo que no acabaríamos de mencionar todos los mitos que se han generado alrededor de ella. Solo nos quedará contemplar hasta que ésta se aleje de la órbita de la Tierra, aunque faltan unos cuantos millones de años para que pase eso. Esto es todo por el video de hoy, si te gustó no olvides suscribirte, ya que me ayudarías mucho a seguir subiendo videos del espacio y mucho más. Gracias y hasta la próxima.